La elaboración del cerote. Los tres elementos que intervienen son cera, virgen o depanar, pez o colofonía, la hay en rubia o negra, también se le dice pez griega, aceite, normalmente el comestible. Mezcla, tres partes de cera, una de pez y un de dalodos llenos de aceite, según la zona. También es necesario una fuente o perol de barro y un hornillo preferiblemente de gas butano. Una vez derretida la cera y la pez a fuego lento, se le añadirá el aceite mezclando los tres componentes bien. Una vez mezclado, verter el líquido conseguido en un cubo con agua para enfriarlo y rápidamente elaborar o amasar con las manos las barras del ya cerote en la forma y largura que uno desee para su uso. La elaboración del cerote debería ser en todas partes igual, pero no es totalmente así. Si nos centramos en nuestro país, no es lo mismo el que se hacía en el norte que el que se hacía en el sur. La elaboración y las materias primas eran las mismas, pero aquí venía el punto del maestro, el zapatero. A unos les gusta más oscura y a otros más rubia, si bien en la mayoría de casos se hacía de las dos para utilizarla según la conveniencia del color del zapato. Luego venía la segunda parte, el cerote duro o el cerote blando. Esto último dependía de la cantidad del aceite. Las medidas están condicionadas por el clima. En el sur, en los meses de verano, con el calor, el cerote se vuelve más blando, siendo estupendo a la hora de dar la cera a los hilos o cabos, al adherirse mejor a las hebras de los hilos, consiguiendo un encerado muy bueno. En invierno, con el frío, el cerote se transforma en una bola muy dura y algo más correosa, a la hora de encerar los hilos. Se utilizaba un viejo truco para ponerlo más blando, envolviendo el cerote en papel, tela o cuero, y sentándose encima mientras el zapatero realizaba otras tareas.